¿Y qué harías en teatro? ¿Qué te gustaría hacer? Y lo que venga. No, lo que venga no. Por ejemplo, si te llamas Muscari para un sex, ¿vas? No. Esto no es lo que venga. Tampoco lo que venga. Porque te ves Muscari y cagás. Nos llamamos a Muscari y te ves ese. No, no, eso no. O sea, hace ríe a la gente. A mí me gusta eso. Comedia. 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 Por ahí, el otro día estábamos hablando en stream, me preguntaba, ¿qué tú estarías? ¿Y nada? ¿Una novela? ¿Una serie? Algo. Y ser hija de alguien en la novela, obviamente. ¿Serías la buena o la perra? No, la buena. No me sale, no tengo ese papel. No, bueno, pero hay que interpretarlo. Y bueno. Bueno, pero acá estoy. Pero bueno, Cristian, te invito al teatro para que vayas. Te invito el once para que vengas. En serio. Que vengas con quien quieras, con tu familia, y que veas algo que te puede llegar a gustar. A mí me gustó mucho el teatro porque jugaba lo que no era. Y me ayudó a tener una impunidad hermosa para con mi vida. Y eso que antes no tenía, que era esa timidez, fui logrando algo muy lindo que vos también lo podés lograr. El otro día fuimos a ver a Mario con mi compañera de Cuestión de Peso. Obviamente que estoy acá siendo parte de ellos también. Están acompañándome en todo momento. Él lo enseñó a soltar, a aprender a soltar eso que tanto nos cuesta. ¿Y vos qué aprendiste a soltar? Muchas cosas. ¿Como por ejemplo? Primero las redes sociales, tengo mucho hate, pero muchísimo. Soltar eso, lo que tenía dentro mío como escondido, como lo decía fuera de cámara, que lo acompaño a él cuando él dice es un psicólogo y es para locos. No. Es como el psicólogo lo va enseñando y estamos volviendo a nacer algo y sacando esa angustia que uno guarda. ¿Y a vos qué te angustia tanto? ¿Qué te angustiaba tanto? Sí, mirá, yo tengo una vida, Juanita, una vida muy dura, pero bueno, estoy de pie, me caí miles de veces, pero acá estoy. Con mi padrastro sacamos adelante a mis hermanos. ¿Cuántos hermanos tenés? Somos 10 total conmigo. Cuando mi mamá falleció, dejó una nena de 8 meses, le contaba. Y bueno, yo me tuve que quedar con mis hermanos. Obviamente, ida, venida, me fui buscándomela y ayudando y criando a mis hermanos, criando a mis hermanos a la manera que uno podía. Claro, obvio. Obviamente, como todos conocen, dormíamos como podíamos, pero siempre el respeto y el amor en familia siempre estuvo, como está ahora. A mí me cuesta mucho en decir, nombrar a mi mamá es una parte mía, de que más allá de, uno no termina de, uno no deja de querer a la mamá. No. Más allá de que no estén. Por ahí a mí me cuesta mucho cuando se llega el Día de la Madre y de rato con toda su mamá compartiendo. Es muy duro. Y bueno, y aprendí a salir adelante con eso. Sí, pero por ahí no está físicamente, pero está. Porque tenés una enseñanza de ella. ¿Te voy a contar algo? ¿Es una mamá grande o...? Ayer, ayer soñé con mi mamá, muy lindo, pero a la vez muy feo, porque me encantaría que hoy me diga, hija, sos un orgullo para mí. Quisiera escuchar eso de mi mamá, ¿no? Pero tengo más allá, mi papá, que lo tengo vivo, gracias a Dios, de mi madrina, gente que me ayuda, que me apoya. Yo creo que también lo más lindo es poder sentirte vos orgullosa de vos misma, porque... ¿Sabés qué, Juanita? Estoy orgullosa de mí. Porque cuando me tuve que poner la camiseta como madre, como esa madre que mis hermanos quisieron tener, ¿no? O como una hermana mayor, como lo cuento. Tiago antes me decía, mamá en el colegio, yo le decía, Tiago, no soy tu mamá. Tiago es una hermana. Mi hermano, sí, Tiago. Le decía, yo no soy... Y tuve que enseñarle, decir, yo no soy tu mamá, soy tu hermana mayor, que quizás hoy mami no está, pero estoy yo para darte... Él, Tiago, fue muy... Tiago es todo. Tiago es mi orgullo también. Todos mis hermanos, obviamente. Pero yo le decía, Tiago, yo no soy tu mamá. Y a veces decirle a un hermano eso es un montón. Y bueno, pero también son los roles que uno va teniendo que sortear, no que uno tiene que elegir. Lo que me enseñó él, con escuchar esa palabra, soltar la vida que llevaba antes. Soltar lo que me tenía atrapada y pensar que nunca voy a llegar a mi meta. Y cuando estuvimos ahí en el cine... En el teatro. En el teatro, perdón. Y ahí... Era como, viste, dos cachetadas, dos juntas. Lo que pasa es que muchas veces creemos que somos lo que fuimos. Y en el presente ya somos otros. Y a veces la cabeza tarda en darse cuenta que lo que fuimos nos constituye. ¿Sí? Porque eso es... De ahí venimos. Pero que hoy podemos ser otros. Que podemos elegir. Que podemos tener otros nuevos vínculos. Que podemos reconsiderar los vínculos. Que podemos perdonar. Que podemos hacer nuevos pactos. Perdonarnos. Y perdonarnos. Y hacer nuevos pactos conmigo y con los demás. Y ellos pidieron venir. A mí me cuesta mucho invitar al teatro. No soy como Cristian porque me da un poco de pudor y de vergüenza. Yo quiero que la gente venga porque tiene ganas de venir. Y ellos, todos los participantes me dijeron, nosotros queremos ir a verte. Estaban ahí en la platea. Y eran rockstar porque se sacaban fotos con todos. Y la gente los aplaudía. Pero yo creo que sos como una especie de referente, ¿no? Él es una especie de referente para ustedes, de maestro. Sí, es como que también escuchaba lo que... Escuchaba como él llegó hasta donde está. Y es como que me vi un poco... Yo vi algo. Porque te hacen creer que la gente no se apodé por ser humilde. Es así, sinceramente. Voy de frente. O porque no tenés a tu mamá y tu papá no te compró la mejor zapatilla. Uno... Ni yo lo puedo creer donde estoy sentada, como lo digo. No puedo creer. Porque yo... A mí me humillaron un montón de veces. Más. Hace cuatro años atrás me pisaban la mano por... Pero mal. La mano en el sentido que te hacía así. Y yo tenía que cerrar la boca por... Necesitaba el trabajo para llegar plata de comida a mis hermanos. Y he aguantado un montón de cosas. Y hoy quizás... Pero mírate ahora. ¿Eh? Dentro de poco las tablas. O sea... Claro. Digo, todo solamente cuesta. Pero por ahí... Hoy puede decir que lo vale. Porque estás llegando a competir. Como es un proceso, ¿no? Sí, claro. La palabra proceso... Eso... Bueno...